Si lo pierdes, pierdes el camino, ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres, su tiempo se acabó. Ya hice. ¿Nos le vamos a dar? Ven, arrímense para acá para que le tome la vez de la foto. Uy, pues... ¿Tocí yo nomás tomo fotos? Ya. Dale, 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 no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres, su tiempo se acabó. Ya necesitamos. ¿Qué pasó, bebé? Ya le dices dos, ya le dices tres, su tiempo se acabó. ¿ manuscripts no hay una, ya le dices dos, ya le dices dos, ya le dices tres, su tiempo se acabó. Seguimos. No, queríamos, no queríamos poner. ¿ outbreakante de lasudes, las agendas cheaperas, que destroying el camino, ya le dices dos. Uy, tú me consideras un tema, con un poco mi y aunque sí ya le dices tres, un poco mi o pero así. Sus tiempos se acaban acá con el otro. ¿Qué dijo? Se metamata. Dale, dale, dale. No pierdes el destino. No pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Tu tiempo se acabó. Ya. Ya. Jenny. 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 Corre. Ok. Dame. Yo estoy en la red. ¿Quieres la más chiquita de ustedes dos? Yo. Yo. Jajaja. 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 Mami. Jenny. Hes? Dale, 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 nombiatón. Usi co. Julián. Jajaja. Ajaja. Jajaja. Mami. Jany. Jajaja. Lee. Dale, dale, dale